¿Qué es la memoria escrita en la Edad Moderna? Es un tema muy interesante. Es un tema que, bueno, todos los que hemos estudiado biblioteconomía hemos tenido alguna asignatura, con lo cual para nosotros es algo que ya sabemos, que a mí además fue una de las asignaturas que más me gustaron en la carrera, pero también es verdad que es un tema que si no estás dedicado a ello no le vuelves a prestar atención. Y yo creo que, como siempre en todos los ámbitos, si perdemos nuestro pasado lo vamos a tener muy crudo para llevar un buen futuro. Y yo creo que la conservación de la memoria escrita de tanto papel como pergamino como otros materiales es muy importante. Entonces, bueno, pues si te parece bien, Leonor, te dejo toda la hora para ti. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, espero no durar toda la hora. Espero que haya debate y que tengáis preguntas. Y la voy a hacer más corta para que haya preguntas. Bueno, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a Socialbiblio. Muchísimas gracias a Doctor Twitter que está aquí conmigo, que ha puesto todo a mi servicio porque, bueno, me está enseñando muchísimas cosas de esta plataforma, de tantas otras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, alumnos, alumnas. Y, bueno, voy a dar comienzo. No sé si alguien le va a decepcionar el contenido porque había gente preguntándose por cosas, de qué voy a hablar, cómo voy a enfocar la charla. Bueno, con este título se puede enfocar desde mil maneras, pero me ha parecido lo más adecuado hacer, hablar de la memoria escrita en la Edad Moderna. O sea, la Edad Moderna son los siglos XV, XVI, XVII, XVIII. Entonces, voy a hablar de cómo se conservaba antaño la documentación. Pero como veo que había gente en Twitter preguntando si voy a hablar de conservación más enfocado a la restauración, como eso abunda en Internet, he colgado algunas cosas en Twitter con el hatchet de Conservadoc y en la web tengo y cualquiera teclea y aparecen muchísimas cosas de restauración. Yo lo he enfocado pensando en cómo se conservaba antaño y dónde, entonces, y qué se está conservando. Y eso me ha hecho dividir la charla en dos bloques. Una, uno, voy a hablar de archivos basándole sobre todo en los archivos del Ayuntamiento madrileño. Ese es el caso de mi especialidad. Entonces, os voy a contar cosas que no se cuentan normalmente por ahí. Y el segundo bloque, eso, qué se está conservando. Pues las escrituras, la documentación, perdón. En la época, sobre todo papel y pergamino. Y están escritas con tinta. Y eso, como tiene un problema de conservación, pues he pensado que es buena idea centrarme en ello. A ver si soy capaz de darle bien con el ratón este sí. Bueno, vamos a la parte de los archivos. Cuando te hablan de los archivos, ¿en qué piensas? ¿En qué pensaba yo cuando empecé la carrera, por ejemplo? Pues en estos, en el archivo histórico de Simancas, en el archivo de la Corona de Aragón, en grandes fortalezas, todo ordenadísimo, estanterías, bueno, es un lujo asiático de archivos, ¿no? Bueno, pues por desgracia, no todos los archivos eran así. Estos son archivos reales, son los archivos mejores, vamos, y son un poquito excepcionales comparado con el resto. ¿Qué era lo que más abundaba? ¿Cómo son los archivos en general? Bueno, pues aquí llega una de las grandes decepciones. Son arcas, eran arcas. Decepciones, vamos. Quiero decir que cuando imaginas, cuando hablas de archivo, imaginas eso, un edificio. Bueno, pues en origen, muchos archivos eran arcas, yo creo que la gran mayoría. ¿Cómo? Pues con varias llaves, normalmente tres fuera, pero luego tienen, para los documentos más preciados, suelen tener un cajoncito con unas llaves dentro. Y son arcas móviles, a veces se llaman también el arca de mano, pues todo esto es un mueble, en definitiva, ¿no? Bueno, estas arcas eran muy comunes en los ayuntamientos de toda España, o de casi toda España. Ya antes de que se haga la normativa, se están usando. ¿Cuándo se hace esa normativa? En 1500. Los reyes católicos, en el libro de Bulas y Pragmáticas, dicen cómo se han de conservar los documentos. Dicen que ha de haber, al menos, un arca que tenga los privilegios y las escrituras, porque diferencian en la época, y que estén a buen recaudo, y que se guarden como, con tres llaves, que las veis ahí puestas, con el ejemplo del arca de Matapozuelos. Tres llaves que esté cada una en manos de una persona. Una en justicia, que es el corregidor, que es un poco el equivalente al alcalde actual, más o menos. Otra en manos de un regidor, que es más o menos como un concejal actual. Y otra en manos del escribano del consejo. Que el escribano tenga una llave, no implica que fuera el archivero de la época. Si luego alguien tiene dudas sobre el archivero, me enzarzo por ahí. Pero es que eso da tema para alargarse. Bueno, dan las normas de cómo se tiene que cuidar esa documentación. Y, en definitiva, estas normas se usan desde 1500 que se publican. Se están publicando en 1567, la nueva recopilación de leyes se vuelve a publicar. En la novísima recopilación también, en 1806. En la edad contemporánea hay muchos archivos que siguen siendo arcas. Para ellos eso, el arca del archivo, el arca de los documentos. Y cuál es el proceso normal que atraviesa un archivo. Pues de mueble a inmueble. Así lo veo yo. Una institución o un particular, un noble, alguien empieza a tener primero un arca o varias arcas, según tiene más documentación, va comprando más arcas. Luego, cuando hay más estabilidad, se ve que el archivo ya va tomando consistencia. Tienen a muebles ya incómodos de mover, entre comillas, estantes, armarios, salacenas. Todo eso se va juntando en una habitación hasta que se considera que hace falta una dependencia. Y, además, hay dinero para tener una dependencia de archivo. Ya, el paso fabuloso es cuando hay dinero para un edificio y se hace un edificio de archivo. Bueno, Madrid, para poneros un ejemplo que refleja muchísimos casos en la España de la época, estaba en el ayuntamiento había un archivo, que es un arca de escrituras. El ayuntamiento estaba aquí, en la plaza de San Salvador, donde ha estado hasta hace unos años. Y el arca de los privilegios, de los documentos más preciados, estaba en una cota geográficamente superior, como unos diez minutos andando varias manzanas, donde en un convento, el convento de Santo Domingo el Real. Eso pasaba en toda España. Los fondos están divididos. Es muy común que los ayuntamientos los tengan divididos. Bueno, en el caso de Madrid, en 1572, el ayuntamiento dice que se traiga el arca de los documentos y se lo traen y ya se reúnen los dos. Por eso, esta flecha naranja dice que los dos se reúnen aquí, en la sala del ayuntamiento. Y eso es un gran avance. Por un lado, que una institución laica guarde sus documentos y que no se los esté guardando una institución religiosa. Y, por otro lado, que se acabe con la fragmentación de los fondos, porque siempre eso acaba implicando que están en el ayuntamiento, que vamos a aportar documentos, vamos a aportar documentos. Tanto traspaso, muchas veces, pues acaba haciendo que se pierda el documento. Pasa hoy en día, no iba a pasar antaño. Y esta evolución de mueble a inmueble no es lineal. Están coexistiendo en el reino. Cuando está el archivo de Simancas, en 1561, por ejemplo, viene la corte a Madrid. Se pone el rey a residir aquí. Dicen que antes, según las teorías, pero establezcamos la fecha simbólica de 1561. Bueno, pues, en la misma fecha está Simancas, esa gran fortaleza que habéis visto, y en Madrid que tienen las dos arcas separadas, una en cada sitio. ¿Vale? Que no es algo lineal la evolución. La teoría de cómo se custodian esas arcas, pues, es idílica, entre comillas. Yo, cuando empecé a estudiar los archivos, buscaba esto. Pues, el archivo es el tesoro, es el arca de las tres llaves. Y todo eso está rodeado de secretismo, es un lugar inaccesible, se guarda bajo un estricto control, y, sobre todo, esas llaves que tenga, las tiene cada persona, estrictamente no las presta nadie, se tienen que reunir bajo un estricto protocolo. Bueno, pues, esa realidad, que también está en el, incluso, el diccionario de Covarrubias, el tesoro de la lengua, en 1627, habla del arca de archivo como lugar infranqueable. Y, incluso, te habla de cajas como archivo, también. Y el vocabulario de frases proverbiales de Correas. Pues, eso, que bajo siete llaves, logo custodiado, vamos, que parece que eso no lo toca ni Dios. Bueno, ¿qué pasa luego? Pues, ¿os acordáis de la anécdota del Códice Calistino? Hay aquí una fotito de lo que ha pasado, que lo han robado hace menos de un año, creo que ha sido en una cámara acorazada, pues, tenía llaves la cámara, alguien ha entrado, ha abierto y se lo ha llevado. Una pieza de valor incalculable. Bueno, pues, en el pasado, que no se valoraba de una manera, incluso, tan capitalista, que se está atasando todo, bueno, pues, antaños era más fácil sacar las cosas. ¿Cuál era la realidad? ¿Qué era lo que yo me encontré cuando empecé a estudiar el caso de Madrid? Y he visto que se da en muchos otros casos. Descontrol de las llaves. Era muy normal que se perdieran. Entonces, que había que desterrajar el archivo. Pues, a lo mejor en 50 años, 10 veces, pues, a mí me parece bastante para ser, entre comillas, un tesoro. Otra cosa que sucedía, varias manos, varias llaves están en manos de una misma persona. ¿Qué facilita eso? Robos, falsificaciones. Si yo tengo todas las llaves y necesito falsificar un documento o llevármelo o lo que sea, pues, no necesito ni cómplices. Entro y salgo. Bueno, pues, eso está, no sé qué se hace con esas llaves, pero hay personas que a veces tienen todas las llaves en manos de una persona. Desorden archivístico. Esto sucede en toda España. En la época, es que ha seguido, se seguía criticando hasta en el siglo XIX, por ejemplo, en el Madoz. Se describen las pésimas condiciones en las que se llaman esos tesoros, ¿no? Eso se refiere, para mí es un término decimonónico, eso del tesoro, es el archivo. Bueno, los documentos muchas veces se creen que están, pero no se encuentran fundamental. Otro elemento, suciedad, que aquí todos, supongo que sabéis, ¿no? Las arcas tienen arañas, tienen polillas, que se comen los documentos, los roedores que se comen, no solo los documentos, he puesto papel, pero es también pergamento, el ratón se come lo que pilla, incluso las arcas, se comen las propias arcas, constantemente están remachando, aderezando las arcas, ¿por qué? Porque no son de metal, si fueran de metal, el ratón no lo tendría tan fácil. Para mí, si fueran tesoros, serían de metal. Y lo más común es que, por ejemplo, en los ayuntamientos, las arcas sean de madera. O sea, bueno, una solución que tenían en la época al destrozo documental era conservar la información, copiar el documento. Cuando podían, pues hacían o copiar, simples o trasladó, según procediera, según importase la información que contenían. Bueno, y abajo tengo algunas cifras, luego si alguien quiere. Otro problema que no se suele atender nunca, que esto yo lo he estudiado bastante, pues que aunque hay archivos, mucha documentación está fuera de ellos, está por la ciudad descontrolada. ¿Por qué? Por mil causas. Desde robos, actos involuntarios, pérdidas, mil cuestiones hacen que haya pérdida documental. Y si un propietario particular o institución no tiene un documento, no puede demostrar que tiene unos derechos, ni privilegios, ni propiedades. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que va a perder dinero, ¿no? Pérdidas territoriales, jurisdiccionales, económicas, etc. ¿Qué mecanismos tiene una institución para recuperar documentos? Pues ahí, cuando se sabe quién tiene la documentación, se va a la casa, se va en persona, se pide cuando alguien deja de trabajar, por ejemplo, en el ayuntamiento, se va a su casa, cuando fallece se pide la documentación a la familia, eso a grandes rasgos. Y el otro elemento fundamental para recuperar documentación, que es recurrir a la coerción espiritual del catolicismo. Bueno, se publican cartas de excomunión, eso es muy típico. Para documentación, solo no. En principio, se están publicando cartas de excomunión pidiendo que la gente devuelva cualquier cosa que tenga del ayuntamiento. Armas, dinero, ahora no recuerdo más elementos, pero elementos materiales. Y en 1554 es cuando yo he documentado la primera vez que ya piden explícitamente documentación con amenazas de cartas de excomunión. Cuando, a mi entender, se valora más la documentación, ¿qué hacen? Piden agravar, no piden solo con cartas de excomunión, ya piden paulinas, publican paulinas. ¿Qué es la paulina? Pues lo mismo, una carta de excomunión, pero implica que se sospecha que la persona ha robado el documento o lo que sea con intención maliciosa. Entonces, ¿qué hace la paulina? Pues quiere incomunicar al sospechoso, quiere aislarlo socialmente, marginarlo, quiere que le entre sarna, que mueran entrándoles avispas en la nariz, que estén como Sodoma y Gomorra, Latania, Virón. Bueno, aparte de lo que dice el texto que ha de recitar la persona, el perelado o quien corresponda, todo esto lo hace en la iglesia, el domingo, en la fiesta de guardar, en la iglesia, con una teatralidad, entre comillas, barroca, digamos, que, bueno, entra por la iglesia con los ciros, apaga los cirios, va cubierto de luto, apaga los cirios en el agua bendita, los tira por el suelo de la iglesia. Empieza a decir la retaína de, tenía, era un poco larga la cita de la paulina, pero bueno, si a alguien le interesa puedo copiarla o algo así. Todo tiene el fin de recuperar la documentación, sea cual sea el medio. Bueno, eso se publica en todas las iglesias, plazas públicas, se pregona, se pone por escrito, se pone en las tablas de la ciudad, hay toda una parafernalia, como él se busca de las películas de barqueros, pues igual, pero con documentación. Entonces, con esta realidad del pasado que yo os estoy pintando, yo reflexiono y pienso que no están considerando al archivo como un tesoro. Entonces, digo, no habrá alguna confusión y busco en las compilaciones legales que se tiene que guardar bajo llaves. Y entonces, además de las arcas de documentos municipales que hemos visto, hay que guardar el dinero de depósito municipal bajo tres llaves. Y digo, ¿y hay más llaves en el consejo? Bueno, empiezo a ver, o sea, más arcas en el consejo, empiezo a estudiarlas, y veo que guardan lo más importante bajo tres llaves. ¿Y qué es lo más importante? El archivo, que también se guarda... ¿Qué constantes hay? Perdón, me estoy enzarzando. En las arcas de tres llaves, que se guarda un libro blanco, o un libro, en el archivo un libro de conocimientos. ¿Para qué? Para registrar las salidas y entradas de la documentación. ¿En las arcas de dinero? Pues se guarda también un libro, tanto en el archivo del depósito... Perdón, en el arca del depósito del pan, en el arca de las tercias y alcabalas, de unos impuestos, en otro arca de dinero, de beneficiencia... Siempre guardan un libro blanco para registrar las entradas y las salidas del contenido del documento. Y además, hay otros tres... dos elementos que siempre se repiten. Una llave la tiene siempre el corregidor, y otra, un regidor, y otra, una persona relacionada en cierto sentido con el contenido del arca, tanto porque el ayuntamiento se lo atribuye, como por otras causas. Bueno, en general, siempre el ayuntamiento elige o... bueno, no me voy a enzarzar con eso. La cuestión es que ya vemos que hay arcas de dinero que tienen libros. Y digo yo, ¿no se habrán confundido algunos tratadistas, no siempre, pero lo sabrá, que hayan confundido un arca del tesoro con el arca del archivo? Porque si un arca del tesoro tiene un libro y tiene también tres llaves, y de hecho voy a la casa de la moneda y veo el arca de las tres llaves. Y es que para los numismatas es muy común... O sea, entienden que el arca de las tres llaves es el arca del dinero. Y veis, esto para mí guarda un tesoro. Esto es metal. Esto es metal. ¿Quién mueve esto? ¿Tiene unas argollitas ahí para moverlo? Claro, lo puede mover un caballo, pero un hombre, bueno, a lo mejor varios hombres. Para mí esto es el tesoro. Y pienso que en más de una ocasión se han confundido los tratadistas, llamando a un arca, tesoro. Y con eso corto por un lado para irnos a las escrituras. Y esto ya va a ser un poco más de carácter general. Se puede hablar, lo más común en la época, del papel, ¿no? Bueno, pues es un papel, el de los siglos XV al XVIII, fabuloso, resistente, es fácil de restaurar. Mirad, mirad, esto es una restauración, hay infinidad de documentación al respecto, como se intenta intervenir lo mínimo posible, respetar y que se note el que está restaurado, pues por eso tiene esta apariencia. Y, bueno, esto es típico en la península, porque luego en América tienes papel, en América precolombina, pues papeles que se han hecho con cortezas de árboles, etc. Pero este se hacía de algodón, de lino, de telas, pues eso, con trapos va el trapero, coge las sábanas viejas, los llevan a los molinos de papel. Hoy en día se sigue haciendo papel como los de los molinos de papel y para restaurar utilizan unos papeles maravillosos, no son ácidos, etc. Bueno, ¿cuál es el problema del papel para que se conserve? Solo el problema intrínseco, pues cuando en el siglo XIX se sustituye por madera. Cuando, con la revolución industrial, empiezan a inventar el mismo sistema que hoy en día, más o menos, el sistema rudimentario, pero es esa misma idea. Entonces, es un papel ácido, malo, se destruye en sí mismo. No dura tanto como el papel de antes del siglo XIX. Tienen problemas extrínsecos, ¿no?, relacionados con el uso humano, pues que se ha utilizado de mil maneras, pues por ejemplo, como artillería, con la guerra de la independencia, como envoltorios, que típico en los ultramarinos, que envolviesen antiguamente con documentación antigua, bueno, como lo que dice el Quijote, cuando Cidia mete Berenguel y ve al niño, que dice, ay, tradúceme y tal, está en otra lengua, en arabesco, no recuerdo bien ahora, bueno, pues está el Quijote escrito en unos envoltorios, pues ese sería el mismo ejemplo. Un caso así, un poco más particular, pues se han usado como trincheras, y pergaminos también, vaya, o sea, códices, para en la guerra civil, la toma de Madrid, cuando está el bando sublemado ya, va a tomar Madrid, y están en la Complutense, y están al lado de la biblioteca, pues toman todo lo que tienen a mano. ¿Y qué hacen? Pues trincheras con los libros. Bueno, pues ahí siguen las trincheras, iba a sacar una foto, pero me ha dado pena, pero se ven las trincheras, vaya. Bueno, luego, ahí, y anécdotas de la reutilización del papel, había miles, incluso para la encuadernación también, o sea, aglomerándolo, bueno. Otros problemas intrínsecos de la documentación, pues, bueno, intrínsecos, entre comillas, pues los hongos, las ratas que se comen, o sea, que atrae fauna archivófaga, y las tintas, que por eso incidía en lo de las tintas, claro, porque un documento se compone, el mensaje se compone de muchas cosas, y entre ellas la tinta está haciendo las delicias de la destrucción de muchos documentos, y por eso quería mencionar algo de las tintas, porque normalmente la gente no cae en lo de las tintas, y me parecía un pelín más original. Bueno, me parecía curioso hablar un poquito sobre las plumas, pero bueno, simplemente mencionaré, porque la pluma es lo más común para escribir en la edad moderna, también caña, pero sobre todo la pluma. Esta imagen es una ordinariedad, que parece un penacho, lo suyo sería cortarla, que quedase de la medida de un bolígrafo, que es lo cómodo, y que no haya aquí tanto peso, que es incomodísimo, habría que recortar las barbas, entonces, ¿qué sucede? Que para una pluma, para hacer una pluma no te vale una pluma de paloma, te vale una pluma grande, porque luego empiezas a recortar, a recortar, y luego cuando estás usando la pluma, se desgasta, igual que un lapicero se desgasta, pues la pluma también, entonces hay que dar con el cortaplumas, hay que cortarla, ¿no? Bueno, ¿qué plumas eran las buenas? Pues ya como curiosidad, pues las de aves que no vuelan, las de las alas remeras, que son las de las alas, y se decía, por ejemplo, aquí se sigue recogiendo que la buena es el ala derecha, pero mi amigo Ángel Cabrera, el calígrafo, dice que eso está injustificado, él es diestro y dice que escribe exactamente igual con la derecha que con la izquierda, o sea, que si os queréis hacer una pluma, hay aquí recetas en internet, encontráis miles de recetas y de formas para templar la pluma, etcétera, etcétera, no es difícil, solo que tenéis que encontrar una pluma grande, claro. Bueno, y aquí es donde voy un poco, a las tintas estables, y para irme luego a las otras, hay tintas que perviven siempre, o casi siempre, con unas recetas sencillas, con un poco de nogalina, que te da el tanino, y por ejemplo, una parte de nogalina, 8 o 10 de agua, según el color que busques, más oscuro, más claro, y si no se agarra bien, pues para que se agarre al documento, para darle el mordiente, que le llaman, pones unas gotitas de goma arábica, pero con esto, con esa receta, no tienes problemas, ya como curiosidad, y luego si se escurre la tinta, pues le das con la salvadera, que esto es una salvadera, a mí me parece que le falta una parte arriba, o sea, sería más como un salero, para que os hagáis a la idea, entonces echas producto secante, y como serrín, o así, ¿no? Bueno, y, bueno, tinta de humo de carbón es fabulosa, esta es impasible a las reacciones químicas, que se hace con humo, vamos, lo puedes sacar de las chimeneas, por ejemplo. ¿Y a dónde quiero ir? A las tintas inestables. Hay recetas de tintas que usan metal en su composición, y entonces, ¿qué pasa? Son inestables, contienen un ingrediente metálico, como cobre o hierro, que es lo que le da color, y tiene como mordiente un ácido vegetal, y ¿qué sucede? Que logran el color tan característico debido a la reacción química del ácido al contactar con el metal, que le oxida, entonces esa reacción continúa al cabo de los años, menos, entonces, perfora el soporte, como aquí veis que esto no son los animalitos, aparte de que luego un animalito se lo haya podido comer, un bichito, pero es característico cuando está, como si se hubiera quemado, pues igual, aquí, como por las partes de las letras, aparte de que aquí puede haber actuado algún otro insecto, perdón, que no me sale, pero esto es muy típico, veis aquí hay una tinta estable, que no ha corroído el papel, y aquí tenéis una tinta inestable, es muy típico, por ejemplo, que en las oes, las aes, falte toda la parte interna de la palabra, que se lo ha deshecho. Otro documento típico en la época, que ya se usa menos, pero se sigue usando sobre todo para la documentación real, contificia, bueno, es el pergamín, es fabuloso, se conserva muy bien. Esa es la teoría, bueno, salvo excepciones, por ejemplo, en un documento muy importante, que tenga muchos sellos, de plomo, por ejemplo, sellos plomados, para dar más validez al documento, pues imaginaos, hay documentos que están llenísimos de sellos, como esto, ¿qué pasa? Que rasgan el documento. ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se conservaba también antaño? En algunos hay unos bordados preciosos, vamos, que son obras de arte, pues cosiéndolo, tiene una reparación fácil, pero luego, ¿qué sucede? Que es caro, porque fijaos, esta piel de animal, es la piel de un animal que a lo mejor da para hacer esto y la otra parte de la hoja, del polio. Entonces, es carísimo. ¿Qué sucede? Que se ha reutilizado muchísimo. El hombre se ha inventado mil formas para reutilizar. Por ejemplo, esto, lo compré hace años, pero vamos, la intención de que me lo vendía era que me hiciera una lámpara, que para pantalla era muy bonito y que mucha gente lo hace, y si no, que lo colgase. Entonces, claro, es malísimo colgarlo, tenerlo ahí al sol, al cambio de temperatura, expuestos, mejor que tenerlo así guardadito. Bueno, esos son algunos ejemplos. Otros ejemplos, pues, por ejemplo, los pomazones. Porque, bueno, para dorar, con oro, con plata fina, por ejemplo, que doras los retablos, los pasos de Semana Santa, tan típicos en el barroco, pues, ¿qué necesitas? El pomazón, que es una tabla de piel rodeada por pergamino. El pergamino, este no es de uno antiguo, pero una amiga que trabaja en esto me dijo, es que es tan típico, dice, toda mi vida, todos los del taller lo tenían con un pergamino antiguo, porque además lo recomendaba el manual. Y todos mis profesores me lo recomendaban, que era más barato, y, bueno, es que tiene unas propiedades fabulosas, hace que cualquier corriente de aire, no haga que se vuela, que se vuele tanto el oro como la plata fina, y además no se pega aquí, no tienes que andar despegándolo. Pues es fabuloso el pergamino para esto. Y, claro, que mejor que mejor que un antiguo. Esta amiga se lo compró y dice, me costó más caro que un antiguo, pero bueno. Otro ejemplo más común, yo creo, que el pomazón. Las encuadernaciones. Bueno, antaño era lo normal, es que un libro se vendiese así, sin encuadernar un librero, eso lo vende así, y luego ya, hombre, hay ediciones de lujo que ya vienen para nobles, etcétera, ya lo compra el libro todo encuadernado, pero era muy común reutilizar pergaminos para reencuadernar. Un ejemplo sintomático y curioso es el de Bacarrota. ¿Qué sucedió hace años? Que en 1992 hay una familia haciendo obras en la casa, está el obrero picando, ¡pum! y hace un boquete en la pared y sale una pequeña librería, un conjunto que tenía libros censurados por la Inquisición. Bueno, la Inquisición ha sido, ha quemado muchos documentos, eso ya lo sabéis, para la conservación ha sido muy mala la Inquisición. Bueno, volviendo al tema, aquí veis eso, un lazarillo de Tormes, que además, este no estaba catalogado, no se sabía que en Medina del Campo se había publicado el lazarillo. Bueno, pues gracias a este descubrimiento se vio, y este es un caso más, de los que tienen en la encuadernación un pergamino. Otro ejemplo. Bueno, y ahora me voy a por un poco, por petineras, porque el pergamino también se puede borrar, es tan útil que puedes reescribir en él, es tan resistente como lo borras, pues raspando, por ejemplo, con el cortaplumas, que es una navajita para afilar la pluma, de la que os he hablado antes. Bueno, puedes borrar también frotando medula de hueso, mezclas de huesos calcinados, con calviva, etc. A veces, tú simplemente borras, bueno, ellos borraban para quitar un error o algo, pues esto que ponía Miki, lo han transformado en Miki. Bien, pero hay otros que sistemáticamente, otros documentos se borran para reescribir encima, por completo. ¿Qué pasa? Que la primera escritura se borra, o grabando o raspando, porque a lo mejor ya no interesa lo que tiene escrito, pues imaginemos, ha caído en desuso, o la Inquisición la ha censurado, lo que sea. Entonces, que se hace como hace falta pergamino, y es muy caro, se reutiliza. Y siempre ha habido eruditos preocupados por lo oculto, ¿no? Es típico, por lo que no se ve, por las escrituras borradas. Entonces, a primeros del siglo XX, Kegel descubrió que aplicando rayos ultravioletas a un pergamino, por ejemplo, y a otros materiales también, pero como ahora vamos a pergaminos, vamos a pergaminos, y se permite ver la escritura antigua y la moderna. Esto, no sé si es una fotocomposición de los dos a la vez, pero parece que este ha sido el de las dos columnas, el borrado, porque por aquí se ve bastante mal, y luego han reescrito. Lo suyo, esto tiene que tener la fotazo, lo suyo es ver solo una escritura, si está bien hecho. No sé, quizá para el final de la clase, porque no sé cuánto tiempo llevo, bueno, si nos da tiempo, luego vemos cómo hace la restauración digital de manuscritos medievales musicales, Oscar Cataluña, que es muy ilustrativo, y si no, como lo tengo colgado en la web, pues lo veis ahí, que tengo varias cosillas en la web, y es que este es fabuloso, para verlo, que es un palimpsesto, y cómo, le aplicas la luz, y se ve fabuloso, bueno, aparte de que él aplique técnicas digitales. Ya para acabar, os contaré algo que me parece muy interesante, que puede parecer curioso, pero es que contrasta mucho con la idea que tenemos de un documento, algo, como algo material, pero es que el documento era mucho más, hay un tratamiento simbólico, reverencial hacia los documentos, hay todo un protocolo de actuación hacia los documentos, los importantes, con unas cuentas, con unas, algo así, no, eso lo guardan y ya está, pero cuando llegaba un documento importante a un ayuntamiento o a una institución, hay un protocolo, y es como otra funcionalidad, otra dimensión del documento que yo no había reparado en que existía, entonces os la quiero contar, que aparte ya choca un poquito con esto que estamos siempre tan preocupados de conservarlos y tal, bueno, pues antaño tenían unos usos un poco relajados con el documento, por ejemplo, para mostrar reverencia, acatamiento a un documento, ¿qué sucede? Llega un documento regio al ayuntamiento, entonces, se coge, lo cogen los del ayuntamiento, lo besan, lo ponen sobre la cabeza, es señal de acatamiento, y esto está también recogido en las fuentes literarias, en el Cervantes, por ejemplo, cuando en la quema de libros del Quijote están con el Orlando o el Ariosto, Orlando enamorado, bueno, ahora me estoy liando, pero están el barbero y el cura y dice, este, dice, yo lo tengo, dice, pues lo tienes en italiano o en español, dice, creo que en italiano, pues, en italiano lo pongo sobre mi cabeza, pero como está en español lo quemo, de malo que es, vaya, veis, todo un hundillo alrededor de lo que se opina sobre un libro, como si fuera, a veces, a veces, personificándolos, ¿no? Y otra cosa curiosa, con las bulas, llega una bula al concejo, ¿qué hacen los concejales? También la besan, la ponen en la cabeza y la sacan en procesión, van en forma de villa, que no de corte, aunque la corte ya está en Madrid, y previamente, eso sí, limpian las calles, esto está en la documentación concejil de Madrid y seguro que está sucediendo en toda España, porque no se lo van a inventar en Madrid y por muchas otras causas que sea respecto a los documentos. Y bueno, ya una última curiosidad de unos libros, pues con el examen de oposición a la Cátedra de Gramática del Estudio de la Villa de Madrid, que era como la universidad laica, más o menos, pues cogen las horas de Horacio, llaman a un niño, que es la mano blanca, y un niño coge un cuchillo y lo introduce, si este fuera el libro, lo introduce en el libro. Entonces, meten un papelito blanco y ahí es donde le van a examinar de eso al gramático, pero cogen otro y otro. Entonces yo me imagino al niño acuchillando el libro, que son cosas que no se nos ocurren, pero hay toda una paracernalia en torno a los libros y a los documentos que no hay que dejar de lado, porque nos pueden estar informando de muchas más cosas que se nos quedan. Bueno, y ya, conclusiones. Los tataristas han sobrevalorado la conservación teórica de los archivos, en mi opinión, denominando los tesoros, acaso cegados por el celoso cuidado con el que se guardaron ciertos archivos importantes en la época, como el archivo general de Simancas o el de la corona de Aragón, y acaso también lo hayan sobrevalorado confundidos por la existencia de un libro blanco en las arcas de dinero. Y estos, a mi entender, eran los verdaderos tesoros. Esto es un poco polémico, pero estoy plenamente convencida de lo que afirmo. Y, en definitiva, opino que se tiende a exagerar la custodia archivística desatendiendo la práctica llevada a cabo en la época en la mayoría de los archivos donde era relativamente frecuente que se traspapelase la documentación y se conservase en condiciones irregulares. Y muchísimas gracias. Tenéis biografía y vídeos que ahora no sé cuánto tiempo tarda porque creo que me he embalado un poco y me he comido cosas, pero que haya más tiempo en el debate y si sobra tiempo alguien tiene curiosidad pues os comento en la web vídeos, biografía, porque tenéis de lo que he hablado he colgado varios vídeos y bibliografía tenéis tanto cosas que he dicho yo mías, publicadas, todo lo que he podido lo he colgado en la web, todo lo que me permiten los derechos de autor y, bueno, que muchísimas gracias por estar aquí aguantándome. Muchas gracias. Se me oye, ¿no? Muchas gracias, Leonor. La verdad es que ha estado muy interesante. Tengo la sensación de que ha sido muy rápido y no me ha dado tiempo Es que yo creo que he tomado pero es que... Es que veo aquí como que he tardado 43 minutos pero no sé si este reloj está bien No lo sé Sí, no, 43 minutos son los minutos que llevamos con la clase abierta Pero como... Ah, o sea, que me ha lanzado mucho Bueno, así va la más para las preguntas Gracias Sí, no sé no sé si alguien tiene alguna pregunta si la tenéis la podéis escribir en el chat y se la hacemos a Leonor Yo, de todas formas, mientras la gente se lanza y no se lanza me gustaría hacerte una Sí Imagínate yo, por ejemplo, tengo algún libro antiguo que me ha pasado mi abuelo que he comprado en el rastro lo que sea Restaurarlo no tengo medios para restaurarlo pero quisiera conservarlo en una casa normal donde tengo calefacción en invierno en verano abro las ventanas porque nos morimos de calor ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Qué podría hacer? Pues, bueno primero ver si el libro tiene páginas dobladas que es lo típico que se ha hecho a lo largo de toda la historia Doblar para señalar bueno, pues eso lo desdoblas porque ese doblez puede hacer que se partan cachitos y a veces también pilla escritura entonces eso y puedes también limpiar con una goma de borrar si ves que hay yo que sé como huevitos sobre todo cuando hay encuadernaciones de pergamino y así pues el pergamino también esto a mí me lo han dicho en muchos archivos viendo restaurar documentos me dicen tú le das con la goma de borrar eso por ejemplo por un lado también además como curiosidad abre y mira porque yo me he comprado libros antiguos y siempre han tenido cositas papeles recortados o algún escrito eso también es muy común luego intenta tenerlo a temperatura constante imagina que no le dé el sol sobre todo porque eso le hace variar mucho y que tenga humedad pero algo de humedad para que no le dé hongos digamos porque es muy malo para el papel que se seque se te puede casi yo que sé deshacer o al menos a mí siempre en los archivos cuando he ido de visita y todo esto viendo restaurar siempre me han dicho que la sequedad es lo peor que si tienes una estantería de metal pues hay tendencias que dicen que es mejor el metal hay otros que vuelven al estilo antiguo que dicen no tenlo en madera pero si tienes una vitrina por ejemplo con que se cierre con cristal o así algo que lo abras de vez en cuando yo por ejemplo en mi casa tengo los libros antiguos en una vitrina y tengo unos vasitos de agua pequeñitos para que pueda evaporar el agua y voy echando agua para que le dé humedad como si tienes un instrumento musical pues necesita cierta humedad y una humedad constante no que habrá mucho sobre todo en verano y en Madrid que es muy seco si estuvieras en el norte no tendrías tanto problema para para ello y no sé si se me olvida algo y por ejemplo el pergamino yo lo tengo debajo de la cama porque no le da nunca el sol y es el único sitio sí pero es que no encuentro otro sitio lo tengo encima de una caja para que no le dé el polvo el polvo es malísimo también le puedes dar si ves que tiene mucho mucho polvo pues yo que sé unos que me dijeron en el CSIC que pusiese un trapo sobre el libro y pusiese una aspiradora al mínimo para que el polvo y el paño un pelino húmedo para que el polvo se pegue al trapo y se vaya porque así también se va mucha mucha porquería y otra cosa que he pensado que se me va a ir a ver ah sí el pergamino este lo tengo en lino lo ideal es comprar unos elementos que no sean ácidos o papel que no sea ácido o una especie de plástico transparente que no es ácido pero si no con que le compres lino lo envuelvas y luego ya le pones y cerrado un poco cerrado pero tampoco o sea con algún que tenga algún tipo de aireación que tenga oxígeno no sé si te sirve sí, sí, bueno lo probaré ahora cuando vaya a casa están comentando por aquí que que decías que una de las formas de restaurar el pergamino era cosiéndolo y y nos nos hacían una pequeña aclaración diciendo que ya no es una técnica que se use bueno claro, claro vamos a ver como estoy en la edad moderna o sea estaba hablando de la edad moderna me refería eso he dicho algo de unos bordados que antaño se hacían antaño pues eso tienes documentación antigua con unos bordados que son verdaderas obras de arte pero antaño hoy en día no igual que casualmente he metido la foto de esa restauración moderna pero he pensado que tenía que haberla quitado porque estoy hablando del pasado y da pie a confusión e igual que antaño también se cosían papeles se rompe un papel y yo los he visto cosidos o cogidos con alfileres es una forma de mantener el mensaje unido sí, me he explicado mal pero quería poner el ejemplo de que o sea, acaso me he explicado mal porque yo no me escucho cuando hablo entonces quiero decir que antaño se cosía y que hoy en día si alguien se pone a coser un pergamino le echan a la calle por supuesto además con las técnicas que tienes hoy en día no se hace claro pero antaño en la edad moderna que es a lo que me estoy refiriendo pues sí pero vamos que a lo mejor me he expresado mal gracias se preguntan también por aquí que si los sellos además de por el peso podían afectar también al pergamino por el óxido hombre si el si el si el pergamino está sí yo creo que sí vamos no me he visto el caso pero igual que sobre todo a las letras voy a pasar aquí una diapositiva de este documento que que tengo este de aquí si está en roce si roza las letras pues va a ser más fácil que se que se caiga la tinta por ejemplo pero al propio pergamino en sí yo no creo pero vamos no lo sé sobre todo a los dibujos letras sobre todo letras miniadas con miniaturas vaya todo eso sí que le va a afectar pero al propio pergamino no lo sé a ver dos preguntas más que dan por aquí una que se me había pasado que preguntan cómo cómo podemos restaurar y conservar papeles que se han quemado un poco pues hombre yéndote a un archivo y preguntando o yendo a patrimonio a esto que está ahí por Moncloa y preguntando es lo único que se me ocurre porque yo no me atrevería a tocar un papel que se ha quemado un poco o sea porque a lo mejor lo tocas y lo estropeas o lo yo lo dejaría o tal cual o lo llevaría a un especialista o a un restaurador pero yo no me atrevería a intentar si no eres si no trabajas en ello ¿eh? vale porque además sobre todo hoy en día que se tiende a la no intervención al respeto máximo a pues peligrosillo la otra pregunta ah dice ¿a quién? sí si no era el plástico está prohibido en restauración entiendo que tu charla es de la edad moderna pero a lo mejor puedes responder sí sí prohibido supongo que se refiere para que esté en contacto con los papeles sí o sea no tienes que poner con plástico normal son unos plásticos que yo no sé no recuerdo ahora el nombre pero tienen la misma forma que un plástico es transparente también o sea como el plástico transparente vaya este tipo de plástico que me refiero pero es un plástico no ácido o plástico o como se llama que no recuerdo ahora pero vamos que eso lo tienes en cualquier tienda especializada y pero no no uséis para conservarlo eso eso es malo enseguida para hongos y cosas que aún ni sabemos puede salir de todo yo creo mejor es mejor incluso yo que sé a lo mejor Berta Blasi que nos está siguiendo Berta Blasi nos puede responder a esta pregunta si si la puedes escribir no sé si perdona sí está escribiendo qué guay qué sistema aquí todos nos aprovechamos del conocimiento de todos de eso se trata qué guay dice que cree que creo que se llama Minarfil puede ser ella es Cecilia gracias Cecilia igual puede ser sí y como y Berta sí mejor el papel ese que deja que transpire que mejor el papel barrera que aunque no sea transparente supongo que será mejor que el plástico sí bueno sí 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 claro pero esta sí supongo que alguien ha dicho el plástico supongo que el plástico pensando en las exposiciones a lo mejor que hoy en día te abren un libro y te lo pone por ejemplo en la Lázaro Galdiano que hay unas exposiciones deliciosas como una que ha habido hasta hace poco de los libros de horas y ahí aparentemente es plástico lo que sujeta a los libros o no recuerdo hay muchas ahí pero no es plástico normal es un elemento especial que tiene la apariencia de plástico y claro si pones papel no ves lo que hay debajo entonces por eso se usa para verlo directamente comenta Berta que se llama Milar o Melinex y también se usa pero que tiene el problema de que no transpira y tiende a condensar entonces supongo que será ese el problema que pueda dar a la hora de la conservación muchas gracias Berta claro a mí supongo que por eso me dijeron lo del lino me dijo esta mujer lino que bien gracias bueno pues no sé si queréis dejamos aquí la sesión si tenéis todavía alguna duda o alguna pregunta nos la podéis hacer llegar por correo electrónico a info arroba socialbibrio.es y nada mañana colgaremos la presentación que nos ha hecho Leonor al igual que la grabación a esta clase y luego si nos llegan preguntas pues se las pasaremos a ella y con sus respuestas también las publicaremos bueno yo creo que dejamos aquí ya la sesión de Leonor muchísimas gracias por haberte currado la presentación por haber estado aquí a pesar de los nervios del principio que no conseguíamos conectarnos todo ha salido muy bien muchas gracias a todos gracias 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 gracias